¿Qué tal amiguitos de Freak of Moon? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos muchachos, bueno el día de hoy traemos un vídeo muy especial para aquellos que apenas están regresando al juego, que son principiantes, que no saben por dónde empezar, pues bueno yo les voy a decir por dónde, primero antes que nada siempre van a tener la duda, a ver qué deck me voy a comprar, qué cartas debo adquirir, bueno si no tienes mucho dinero y la verdad es que tienes pocas posibilidades, yo siempre, yo siempre, 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 siempre les he recomendado a los a los que van empezando, que vayan directamente aquí a los desafíos de entrenador, van a estar probando obviamente las barajas estructuradas que les van a estar regalando en el juego, si se dan cuenta, pues bueno, hay varias opciones, bueno yo tengo varias barajas, ese es mi problema, pero ustedes aquí van a poder completar los desafíos, les van a ir regalando cositas, esto es lo inicial, pero si tú ya tienes algunas monedas, obviamente, seguramente no vas a tener tantas como yo, vas a tener poquitas, pero el primer paso sería conseguir 500 monedas, esto lo puedes lograr ya sea en los desafíos o jugando aquí en versus con los decks que te vayan dando, una vez que completes las 500 monedas, yo te voy a recomendar que vayas directamente aquí a la tienda, y en la tienda, más que comprar sobres o comprar algún otro tipo de productos, te vayas directamente a las barajas, y entre las barajas yo te voy a dar mi top 5, ahora vamos a ver, top 5, top 5, top 5 de barajas temáticas, las bajas temáticas todas cuestan 500, la que tú quieras, la que tú quieras, pero tienes que elegir muy bien, tienes que elegir muy bien, ahora si vas a jugar, no sé, en Expanded, y ese sea tu sueño, a lo mejor jugar con cartas un poquito más viejitas, yo la verdad te recomendaría empezar con esta baraja, que es la baraja de Dragonite, es muy rápida, muy eficiente, funciona bien, tiene algunas cartas, mira que incluso yo no tengo, entonces, creo que es una muy buena opción para empezar, tiene un buen set de supporters para un buen principiante, pero, 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 creo que para aquellos que están esperando a jugar, cuando menos este año, y el que sigue en formato estándar, pues bueno, yo le recomiendo barajas un poquito más nuevas, ahora, esa fue como mi top 3, mi top 2 está entre un empate, entre las barajas iniciales de espada y escudo, porque, tú puedes elegir la que tú quieras, puedes elegir la de, este, la de planta, la de tipo agua, la de tipo fuego, y yo sinceramente, esa es una opinión personal, yo te recomendaría que vayas directamente por la de tipo fuego, nada más porque son las mejores, las de tipo fuego, no, 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 en realidad, este, puedes elegir la que tú quieras, la que tú quieras, ahora sí que, mi recomendación, más que nada, es que las escojas, ¿por qué? porque hay una razón, porque estas tienen 3 cartas de investigación de profesor, 3, esta es la carta de soporte más importante de este formato, para que puedas robar cartas, y aparte tiene otras 4 de Paul, ¿vale? Tú comprándote una baraja exacta de estas, ya sea la de agua, la de planta, la de fuego, ya tendrías un set de soporters para armar cualquier deck, ¿vale? Tendrías 3 de investigación de profesor, 4 de Paul, y aparte tienen cartas ahí que valen la pena, Super Bowl, Switch, tienes un set genial, ahora, esto es si apenas estás iniciando el juego y no sabes qué onda, pero, pero, la que yo siempre les recomiendo, antes que todas, antes que todas, porque, a partir de esta baraja, puedes armar una baraja competitiva, es la baraja de Charizard, creo que esta es la mejor de todas, no me odien, yo les he traído aquí en el canal un videíto de por qué este es la mejor baraja que puedes comprar actualmente, porque a partir de aquí, aunque no tenga tantos soporters, por ejemplo, esta solamente tiene 2 investigación de profesor, tiene otro set, tiene también su set de 4, pero, tienes una base para armar un deck competitivo, tienes base para armar de competitivo, sobre todo porque la carta de Charizard tiene una forma muy rápida de acelerarse y de hacer daño solamente con 2 energía, y necesitas muy poquito para poderla volverla, este, competitiva, como les decía, yo les voy a dejar aquí el video en la descripción para que entiendan por qué, pero esa es mi recomendación personal, incluso si logras conseguir 2 decks de Charizard, ya casi tienes el deck completo, así que, bueno, esa es mi recomendación personal, ahora, ya tienes unas barajas competitivas, con estas vas a estar farmeando monedas, las monedas te van a permitir ir comprando sobres, este, y bueno, y vas a decir, y luego qué más, o sea, por dónde más me sigo, bueno, por dónde más deberías de seguirte, ya tenemos barajas competitivas, ya tenemos barajas competitivas, ahora vamos directo a las cartas que deberías estar farmeando sí o sí, farmeando sí o sí para que, para que, bueno, tengas ahí, a ver, bueno, vamos a nombrarlas por orden, ¿vale? La primera carta, que es la que yo te decía, investigación de profesor, ¿vale? Esta mínimo, debería estar buscando el set de 4, set de 4, investigación de profesor, como yo les decía, hay una baraja que ya les da 3, la de Charizard solamente te da 2, pero bueno, tú, con el paso del tiempo, deberías ir buscando tener tu set de 4, como ven aquí, yo tengo más de eso, ¿no? Entonces, yo les recomiendo tener ahí su set de 4 de estas cartas, ahora, ya que tienes tu set de 4 de estas cartas, ¿qué otra carta deberías conseguir? Desde mi punto de opinión, si este es el top 5, el top 4 debería ser órdenes del jefe, órdenes del jefe, muchachos, esta carta valiosísima, que te permite, bueno, traer un Pokémon de la banca de tu rival, como un Pokémon activo, esta carta muy, muy, muy poderosa, muy poderosa, y créanme que yo recomiendo tener un set de 4 también de estas, nada más por si las, por si las moscas, ven, yo tengo más de mi set de 4, y sobre todo porque es una carta muy, muy buena. Ahora, si te das cuenta, esta carta no está incluida en ninguna baraja competitiva, ninguna baraja estructurada, o sea, no la incluyen, amigos, cuando menos de las que están en la tienda aquí en TSG Online. Entonces, por eso te digo que sí o sí, es como la siguiente carta que deberías de conseguir. Sí, digamos, esta ya la conseguiste por barajas, muy fácil, la siguiente carta debería ser órdenes del jefe. Ahora, este es mi top 5, top 4, mi top 3 de cartas que deberías de conseguir. Sí o sí o sí o sí o sí. Bueno, a ver, esta puede ser un poco controversial porque posiblemente ya vaya a salir del formato, se va a ir del formato de este año, se llama DDN. Ahora aquí está, DDN, vamos a incluirla. DDN, ¿por qué DDN? ¿Por qué DDN, muchachos? DDN, desde mi punto de vista, es una carta muy, muy buena, porque la colocas en banca, puedes descartar tu mano y robar 6 cartas. Muy buena carta para incrementar el robo de tu deck. Entonces, esta carta es muy buena. Si puedes, consíguelas, ya están muy baratas. Creo que cualquiera te puede vender un DDN. El asunto aquí está en que DDN ya se va a ir, ya se va a ir. Digamos, todavía está disponible aquí hasta la temporada 2021, pero, 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 una vez pasando septiembre, por ahí, que hacen el recorte y la rotación, seguramente esta carta ya no va a estar disponible. Entonces, si la puedes conseguir muy barata, bueno, te va a poder ayudar positivamente para que puedas ir, digamos, como jugando un poquito mejor, ¿vale? Para que tus barajas vayan fluyendo mejor. Pero, con la, la, con el aviso que te estoy dando, amigo, con el aviso que te estoy dando de que esta baraja, de esta carta, perdón, ya va a estar fuera de rotación del siguiente año. Ahora, la otra carta que también deberías de conseguir, y que es un poquito cara, afortunadamente, algunos la pudieron conseguir en, este, ¿cómo se llama? En la escalera. Algunos, algunos otros no pudieron. Y, y esta carta, eh, ¿qué es lo que te perdió? Ay, no, perdón, no, puse la edición B-Max. No, 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 espérame. Ya me estaba, es esta, la edición Shiny. Bueno, no, no la Shiny, no, pero, si tú puedes conseguirla normal, porque, eh, su habilidad de recurso oscuro, te permite colocarlo en banca, y poderlo, eh, robar seis cartas, hasta que tenga seis cartas en tu mano. Entonces, este no es tan fuerte como de DN, pero sí te permite ir robando cartas, este, un poquito más rápido, ¿no? Eh, ahora, esta carta sí está en estándar. Posiblemente esta carta te vaya a durar, eh, si no me equivoco, unos dos, dos años. Yo creo que va a durar este año, el que viene, y todavía el que viene, a lo mejor dos años y medio. Entonces, esta es una muy buena inversión. Esta es una muy buena inversión, porque puede entrar en la mayoría de tus decks, y seguramente va a estar increíble. Sale, muchachos, yo te recomiendo esta. Ahora, esta va a estar carita. Esta va a estar carita, esta también un poquito, pero la carta que sí o sí, o sí, o sí, deberías de tener, independientemente de qué deck te vayas a armar, es el deck, bueno, no, el deck es la carta de Zacian. ¿Por qué Zacian? A ver, a ver, aquí hay un tema, eh, con Zacian, hay un tema con Zacian. Vas a decir, oye, pero yo no quiero armar barajas de tipo metal, yo quiero armar de tipo fuego. Oye, oye, sí, 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 pero Zacian va en cualquier deck. Va, puedes meterlo en decks de fuego, en decks de psíquico, de agua, de tipo mad party, de tipo metal, en todos entras Zacian. ¿Y por qué entras Zacian en todos? Porque su habilidad, espada indómita, te permite una vez durante tu turno, robar tres cartas de tu baraja. Y si aparte entre esas cartas de tu baraja, hay cartas de tipo metal, energías, se las puedes atachar este Pokémon. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Pues eso, es también un robador de cartas de tu deck. Muy, muy bueno. Entra en cualquiera, no importa de qué baraja. Solamente con quien lo tengas en tu banca, te puede ayudar a robar cartas. Y sinceramente, esta carta, aparte de que pega durísimo, creo que vale la pena. Creo que vale la pena que te esfuerces en conseguir uno. Lamentablemente, Pokémon ya regaló dos de estos en la escalera, han regalado en eventos. La han estado regalando en todos lados. Entonces, es una carta que ya la regalaron. No sé si va a estar disponible gratis durante las siguientes temporadas. Ojalá y sí, porque es una muy buena carta. Desde mi opinión, es la mejor que exista actualmente. Y creo que te puede ayudar un poquito para... Sobre todo, sobre todo para que tus decks fluyan más rápido. Esa es mi opinión personal, muchachos. Son las... el top 5 de cartas que deberías de conseguir sí o sí para que tu baraja se vaya haciendo un poquito más competitiva. Que vayas este... Obviamente, ya. Hay demasiadas cartas en el formato. Hay otras cartas de ítems. Pero bueno, creo que estas para mí serían como las esenciales para alguien que quiere mejorar sus decks. ¿Sale, muchachos? Ahora, pues bueno. Estos consejos son para personas que apenas van comenzando. Yo sé que alguien que ya lleva unos añitos en el juego puede decir, ¡ay, esto está aburridísimo! Sí, yo lo sé, amigos. Pero este tipo de videos los tengo que subir porque no todos en mi canal son personas totalmente amaestradas en el juego de TSG Online. Espero que este video les haya servido, muchachos. Muy cortito. Intento hacerlo lo más rápido que puedo para que no se... Bueno, no se distraigan mucho. Así que espero que hayas llegado hasta aquí, muchachos. Déjame aquí en tus comentarios. Si tienes alguna otra duda de qué otras cartas deberías conseguir, no sé, por ejemplo, de objetos o dependiendo del tipo de deck que vayas a armar. Pues bueno, eso es obviamente... Pues bueno, tiene que definir un poquito el rumbo que vas a tomar en el TSG Online. Pero bueno, yo mientras te doy estos consejos, por favor, ahí si tienes dudas, escríbemelas en los comentarios. Seguramente te voy a ayudar a responderlas. Si no es en este video, seguramente en otros. Recuerden que mañana tenemos directo porque los viernes hay directo y el sábado tenemos apertura de sobres y aparte códigos gratis. Así que muchachos, nos vemos, nos despedimos. Dejen su likecito y nos vemos hasta la próxima. Bye. y y Gracias por ver el video.